Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro, es todo un trabajo de investigación. Sin duda, un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. Hay que ver cómo calienta el sol aquí en Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la ermita de Santa Bárbara de Valjunquera y como pueden comprobar, estamos al calor del sol. Un sol que luce aquí, luce en cotas medias y altas, pero que sin embargo, ya lo habrán comprobado ustedes, en el fondo de los valles, en el Valle de Lebró, tenemos una intensa niebla. Esta tendencia va a continuar. Vamos a seguir con este anticiclón. Vamos a seguir con esta inversión térmica. Para los que no lo entiendan, la inversión térmica es más frío en los valles, niebla en los fondos y en las llanuras, y calor y buena temperatura en las zonas más altas del Matarraña, del Maestrazgo y de las cuencas mineras. Así que no esperamos ni viento, ni lluvias, y sí que esperamos pues este intenso sol. Un fin de semana perfecto para hacer actividades al aire libre. Y como siempre, como es habitual, finalizaremos con un refrán en diciembre. Frío y calor en el estío, no como en estas fechas que nos encontramos. Que pasen un feliz fin de semana. Os recomiendo para estas Navidades, Plantas del Aragon Arido, de Javier Carela.